seguimos con la bulla del día y es que alofoque arremete una vez más contra luis nicol porán villalona que acuebló le dicen ahora lo único el porán y alofoque trujillo esta situación entre estos dos el cio de alofoque media cruz santiago matías arremetió contra el productor de fogarate lini corpora corpora tras este supuestamente estar copiando todo lo que alofoque hace bien señores ahí ven a santiago matías ya me imagino cansado se desahogó hay con que a pueblo alia lo único lo único el parán alias capo el blog que le puso hacia ahora ya que es una realidad lo que santiago dice no dice que uno dice que louis ni diga que uno le tiene de que vaina no 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 es una realidad lo que dice santiago de que louis ni hace todo lo que alofoque quiere hacer todo lo que alofoque hace louis ni lo que lo quiere hacer y lo ejecuta de una vez salieron con una cerveza ahí está louis ni de una vez afiliado a una cerveza llevamos la cerveza al carnaval ahí está louis ni llevando la cerveza al carnaval entonces quiere hacer quiere hacer todo puso una cabina y está louis ni que poniendo una cabina entiende entonces yo entiendo que hay personas que se cansan de eso de que guau pero todo lo que yo hago tú quieres hacerlo a otra cosa a ver si te porque lo de pinga es de pinga es una palabra señores que se usa en el ámbito popular urbano de pinga 6 entonces lo de pinga es que él hace lo que hace a lo foco y no le funciona bárbaro si tuve que no te funciona porque no todo lo que tú no todo lo que el otro haga tú tú lo quiere hacer de envidioso no 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 todo el mundo le va a funcionar lo mismo busca otra boca otra forma de de hacerlo entiende no quiere hacer lo mismo que santiago se puso un programa picante vaina sin filtro no ahora vengo con jugar a te bárbaro louis ni sea te ve muy obvio te ve te ve la copia china del hombre ahora si tú empiezas y empiezas a hacer otro otro algo diferente algo por ejemplo lo que tú hacía de de reacción algo diferente o qué sé yo entrevista gente fuera de cabina pero no me quieras tú ven hacer lo mismo que hace el loco porque que hay ahí hay que todo el mundo se quilla con él porque él quiere venir a hacer lo mismo lo mismo quiere venir a hacer alias que a pueblos luis ni corpioran la copia china de santiago matías es una realidad es que que te explico volvemos otra vez a los radio show todo el mundo quiere tener el mismo patrón de los cada dos resultados y yo estoy de acuerdo con santiago en el aspecto de que él es él ese es su línea y usted no puede estar cayendo atrás a otra gente o sea vivir pensando pendiente al otro y lo hace y lo critica después entonces si no es que se ve pues eso está muy claro tú sabes que y se ve como queriendo forzar la jugada parecerse demasiado a él en todos los proyectos y eso y eso desde mi punto de vista deja mucho que decir porque el nivel de creatividad de esa persona entonces está por el suelo por el suelo está hervido en cuanto a lo que es la producción en cuanto a la creatividad de pensamiento que ha sido lo que se le ha criticado y se le ha cuestionado demasiado por eso nosotros queremos por favor a villalona si puede subir radio un poquito más de para que se escuche más que no importa darle más volumen sí para que escuché más verdad entonces de estos muchachos se han encargado de mantener este radio show muy activo porque porque vive hablando caballar pero porque también vive pendiente todo lo que hace el obvio o sea ellos dos son el complemento la guerra ni porque vive sin luis ni luis ni sin foque entiende los dos se complementan porque los dos viven criticándose uno al otro entonces cuando foque está flojo de contenido adivina para donde coge cuando el luis ni o por el carlos durán o por de capricornio desde que no hay nada que no hay lío que no hay tiradera que no hay guerra foque dice ahora si así empieza a mirar dice cuál va a ser el enemigo a quien le tiró a éste o quien está sonando que está haciendo los números vengas o un tirado de alguien porque hablando de mí porque es que a los poques vive de eso a los poques vive de que hablen del diario que le provoca eso de que por ejemplo en este panel de televisión estemos con tres temas de santiago matí a uno de dos a los poques provoca eso todo eso depende de la cabeza lo que haya y el enfoque yo te aseguro que hay 800 temas más importantes nosotros dejamos de hablar de santiago un mes o dos meses programeta de aire san francisco tiene que mencionarlo porque quiere que sigan hablando de él me entiende si despierta la curiosidad de una vez a mira lo mencionó vamos a darle entiende ahora si usted no siendo los misiones porque está pasando desapercibido pero en cualquier momento él le va a dar para eso porque que a los poques vive de su imagen de que la gente lo está mencionando de que la gente le dedique 100.000 por poca diario imagino que él entra a youtube que hablan de mí o déjame ver es increíble lo que está pasando con santiago mira a santiago como bueno luis mi corporal podemos decir que él le copia y todo lo está bien pero que si no lo copiara tanto estuviera más o menos santiago como le digo él hace la tendencia provoca la tendencia entonces que no sé que vamos a dejar a santiago foque para santiago mati a los foques por ahí que se vaya a bañar vamos a hablar ahora de un icono de la música una figura que está envuelta en una controversia de importancia porque esas personas que están ahí para mí ni para muchos de ustedes significa nada nada representan nada